Bien, leo la poderosa y la eterna palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 en adelante y dice así, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió, ¿cuántos se acuerdan de eso? Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes, ¿cuántos también se acuerdan de eso? Sigo, dice y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió Diga conmigo, Dios me eligió, muchas gracias, dice para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso Amén Cierre sus ojos y oramos delante de la presencia del Señor Señor, te damos tantas gracias por este tiempo Gracias por la bendición de ser tus hijos Y por sobre todo, Señor, la bendición de saber que habiendo 18 millones de habitantes en esta nación Tú nos escogiste a nosotros Estamos sentados, Señor, en lugar de privilegio Y somos tus hijos legítimos y aprobados por Jesús delante del Padre Gracias, Señor, porque creemos que hoy día tienes algo para decirnos Y para poder terminar, Señor, este domingo tan lleno de tu presencia Señor, con algo para toda la semana Donde tú vas a estar usándonos, preparándonos y afirmándonos en tu palabra Gracias, Señor, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Desde ahora y para siempre y todo el mundo dice Amén Esa es una palabra que golpeó fuertemente mi vida mientras la preparaba Y sobre todo, en particular, esta versión Digo esta versión porque quizás muchos de nosotros en alguna forma O en algún minuto del día nos sentimos menoscabados Nos sentimos menospreciados por alguien Nos sentimos menoscabados o menospreciados tal vez por alguna asociación Alguna entidad, algún colegio, alguna universidad, alguna institución Pero todos de alguna forma y en alguna medida nos sentimos discriminados Y quizás en más de alguno de nosotros alguna vez tuvimos que experimentar El vivir en algún trabajo donde quizás el jefe iba más allá Y quizás más de alguno de ustedes también escuchó aquella frase De decirle tú eres tonto Y no quiero decirle otras palabras que también se dice en Chile, ¿no? Que tenga oídos para oír Y saben que muchas veces nos movimos en base a lo que otras personas hablaban acerca de nosotros Y saben por qué digo esto? Porque muchas veces aunque hemos sido escogidos y elegidos por Dios Seguimos teniendo el estigma del nombre que alguien nos tenía Del sobrenombre que alguien tenía marcado y plasmado sobre nosotros Y a veces en vez de honrar lo que Dios habla acerca de nosotros Muchas veces más honramos lo que otros hablaron en contra de nosotros Y saben por qué digo esto? Porque hoy día es tiempo de vivir una nueva etapa en nuestras vidas Por eso como número uno quiero hablarle acerca de los menospreciados Y aquellos vistos como ignorantes Pero que Dios los eligió Como leíamos en 1 Corintio capítulo 1 versículo 26 Si quiero leer otra versión Esta es la versión palabra de Dios para todos Dice Ahora fíjense hermanos Según las normas humanas No hay entre vosotros muchos sabios Tampoco muchos que tengan influencias Ni que pertenezcan a familias importantes Pero a pesar de todo Dios los ha llamado Mira a su vecino Dígale Dios te llamo ¿Y saben cuál es el problema? El problema es que muchos de nosotros Caemos en el error de no entender Que Dios nos llamó Dios nos llamó para cumplir sus planes y sus sueños Para mí es un honor y es un privilegio El poder servir al Señor El hoy día ser un pastor junto a mi esposa Dios sabe Y nuestro pastor también sabía Que por muchos años Le hice el quite a esto Yo quería hacer cualquier cosa Yo quería ser director de alabanza Y estar en las naciones Hallelujah Y quería grabar muchos discos Y de hecho Tengo el honor de haber compuesto Muchas, muchas canciones Pero sin embargo Solo he hecho un disco Salvo el disco que hicimos después Todos nosotros como equipo De alabanza acá Pero Dios cambió los planes Y esos momentos en que tú miras Y dices No, yo no voy por ahí Yo no doy la talla ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estar pastoreando? ¿Qué voy a hacer una consejería? Si yo diría Pácil a los hermanos Que me aconsejen a mí Pero Dios Dios comienza a prepararnos Y a capacitarnos Una vez Escuché hace muchos años Una frase Que la encontré bonita Y estaba como para copiarla Pero realmente no la había entendido Y hoy día quiero repetirla Ya ni siquiera sé Quién la dijo Así que Pero no son derechos propios Y me acuerdo que esa vez Alguien dijo Que Dios no llama a gente capacitada Sino Dios llama a gente Para capacitarla Y si te das cuenta Tú y yo Quizás estábamos perdidos En delitos En pecados En una serie de cosas Pero Dios Vio algo en nosotros Que nos escogió Nos miró Nos amó Y nos dio propósito Y por eso usted está sentado aquí Podríamos estar en cualquier otro lugar Pero el Señor Quiso escoger para nosotros La mejor parte ¿Alguien dice amén a eso? Por eso no importa El menosprecio de la gente O que nos tilden de ignorantes Ya que sin importar La opinión de los demás Y aunque ellos no quieran Dios los eligió Él fue quien escogió a David De detrás de las ovejas Y siendo el menor de ocho hermanos Menospreciado absolutamente por todos Dios lo tomó El pastor Roberto Hablaba esta mañana Y me encantó Cuando mencionó A David Porque David Estaba literalmente En medio del anonimato Y estaba cuidando Las ovejas de su padre Y cuidando Las ovejas de su padre No es que David Se ponía a conversar Con las ovejas ¿Qué hacía David? ¿Con quién se ponía a hablar? Con Dios Y con la presencia de Dios ¿Vos no habías visto? Mis papás están ahí Levanten la mano ahí Muestren la manita Para que todos los vean Eso es mis papás Le pido un aplauso Para mis papás Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Y él hizo algo Una mención que me encantó Así que Emma Después tú le conté Y una de las cosas Que dijo Es que él Hablando de él Como pastor Él decía Yo también Me he encargado De cuidar Ovejas que no son mías Y en efecto También fue lo que nos pasó A mi esposa y a mí Que Dios nos permitió El honor también De poder cuidar Las ovejas de nuestro padre Nuestro padre espiritual Fernando Chaparro Y hoy día Dios nos ha dado Nuestras propias Ovejas No podemos Tomar lo propio Si no somos fieles En lo ajeno No podemos Amarlo de Dios Si no somos capaces De amar lo que Dios Está haciendo en las personas Alguien dijo por ahí Que amar a Dios Es amar a las personas Y efectivamente Si hay algo que marcó El que Jesús No se bajara De la cruz del Calvario Fue su amor Por las personas Fue el amor Por todas las criaturas Fue el amor Por aquellas personas Que están faltando Y están pecando No solamente hace Dos mil años atrás Si no hasta la fecha Y mañana Y pasado mañana Y el próximo año Él murió Absolutamente por todos Para darnos oportunidades Y volver a mirarte Y decir Yo te escogí Yo te elegí ¿Alguien dice amén a eso? Dale un fuerte aplauso Al Señor por favor David vivió el menosprecio No solo de su familia Y no solo de su padre Ya muchas veces Hemos hablado acerca de esto Aun cuando David dice Que en pecado Me concibió mi madre Muchos historiadores Piensan que efectivamente La mamá de David Era la otra Y que con ella fue Que nació este menor El menor de ocho hermanos Y que finalmente Para tenerlo en el secreto Y el anonimato Lo termina teniendo detrás De las ovejas De su padre Finalmente Que está para los mandados Y cuando lleva la comida Para sus hermanos Todos conocemos Que se encuentra con Eliab Eliab es su hermano mayor Eliab lo menosprecia Y le dice ¿Dónde dejaste Esas poquitas ovejas? ¿Saben qué? Cada vez que tú y yo Enfrentamos situaciones En las cuales Estamos avanzando O estamos llegando A posiciones Donde Dios te quiere mover Siempre el diablo Buscará llevarte Al recuerdo De dónde estabas No dónde estás hoy No los logros Que estás alcanzando hoy Siempre habrá Un Eliab Que tratará Literalmente Y sarcásticamente De decirte Tú eres nadie Tú no le has ganado A nadie Dios te sacó De allá Dios te sacó Del barrio Dios te sacó De la pobla ¿Qué puedes hacer? Tú Pero ¿saben qué? Ahí vuelve a resonar El cielo diciendo Mío eres tú Yo te llamé Luego que vemos A David siendo Menospreciado Por su propio hermano Por su propia sangre Luego es menospreciado Por el mismo Rey Saúl Saúl no entiende Dice que bueno Veo tu ímpetu Veo tu interés Y realmente Increíble Pero No das la talla O sea Te veo que ni siquiera Vienes con espada Te veo que ni siquiera Vienes con el último Armamento de moda Del minuto O sea Vienes simplemente Con tu onda Tus cinco piedras lisas Y que más A tal nivel Que el rey llega Le dice Ok ¿Sabes qué? Usa mejor mi armadura Y saben que En obediencia a David Porque era el rey Era la autoridad Se la puso Pero no resultó Caminó Me imagino que trató De algunos pasos Por ahí Agarró la espada Y le dijo No Mi rey Es una rara Mi rey No lo dijo así Le dijo Mi rey No me funciona No me sirve esto Entonces Finalmente ¿Qué? Le dice Yo prefiero Usar lo que tengo Porque finalmente Con esto mismo Que tenía Cada vez que venía Un oso Un león Lo que fuera A atacar alguna De mis ovejas Yo venía Y lo enfrentaba Y lo derrotaba Y si ese animal Venía en contra mía Yo con mis propias manos Lo mataba Y esto funciona De esa forma Siempre hay alguien Que va a pensar Que tus armas Tus herramientas Y lo que tú tienes Es insuficiente Siempre habrán personas Que te dirán Que no das la talla Que no das la altura Que no estás a nivel Que tu apellido No da Que tu color de piel No está Con el color de moda Siempre habrá gente Que trata de menospreciar Lo que Dios Ha puesto en tus manos Pero hoy día La pregunta es ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos oyendo? ¿Si a Eliab? ¿Estamos oyendo a Saúl? ¿O estamos oyendo Al Rey de Reyes Y Señor de Señores? Tenemos que escuchar A las personas correctas Pero lo siento Tengo malas noticias No solamente es tu sangre Que es Eliab No solamente son tus autoridades Que son Saúl Sino que además Son tus enemigos Que son Goliat Goliat te menosprecia Y es capaz de reírse En tu cara Y mira tus armas Y las miras como Nada Es capaz de ser sarcástico Y bromear Y decir Jaja ¿Acaso soy perro yo? ¿Que vienes con palo? ¿Pero cuál es la respuesta? La respuesta correcta Es la identidad clara Que tiene David Para decirle Sí, es verdad Yo no desconozco Lo que tú me estás diciendo Pero tú vienes ante mí Con espada Con lanza Y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los escuadrones De Israel A quien tú Has provocado Y no termina ahí Y dice Y yo Te cortaré La cabeza Necesitamos Volver a tener La autoridad Que Dios Ha puesto En nuestras manos La imagen Del Dios Invisible Debe estar puesta En nosotros Tú y yo Debemos ser La imagen De Cristo Como Cristo Es la imagen Del Dios Invisible Necesitamos Mostrar la autoridad Que Dios Ha puesto En nuestras manos No es con tu fuerza No es con tu poder Sino es con su santo espíritu Vuelve a mirarte A través de los ojos De Jesús Y no a través De los ojos De la gente Pero que pastor Mi tía Juanita Me dice Que importa Tu tía Juanita Es tu Elias Es un pastor Que mi jefe Siempre me dice Cosas feas Es tu Saúl Es que mi compañero Envidioso Del lado Siempre Ese es tu Goliat Pero Dios Puso en tu boca Palabra Puso en tu boca Autoridad ¿Cómo te estás mirando? ¿A través de los ojos De la gente? ¿O a través de los ojos Del Dios poderoso? Del Dios maravilloso Que te sigue mirando Y diciendo A ver ¿Quién es mi niño? ¿Quién es mi niña? Díganmelo a mí Si somos abuelitos Hace algunos días nomás Así que Miramos Yo miro y miro A mi nieto Y lo miro Y lo miro Y lo miro Y lo miro Y no me canso de mirar Tengo como Ya debo haberle hecho Unos 100 videos ¿Usted cree que eso Lo inventé yo? Ese amor Esa cercanía Es la de Dios Padre Así te mira Así nos mira Y cuando nos equivocamos Nos vuelve a mirar Con una mirada De misericordia Y dice Pajarito Te caíste otra vez No importa Vamos Él nos vuelve a levantar Nos vuelve a mirar Con una mirada De misericordia Una de las cosas Que nuestro pastor Ha hablado durante Todos estos días Incluso El pastor Roberto También hizo mención De eso Y es acerca De asumir riesgos Y sé que todos Ustedes dicen Ah ya cortenla Con los riesgos Pero no No quiero irme Directamente Al mensaje De asumir riesgos Pero sí Hoy día quiero hablarle Puntualmente A los padres Quiero hablarle Puntualmente A los esposos A personas A personas que necesitan Hoy día En este tiempo Asumir riesgos Riesgos De lo que la sociedad Está impulsando Y muchas veces Imperativamente Obligándote A que tú tienes que ser Hacer o decir Personas que asumen riesgo Donde muchas veces Te puedes echar A mucha gente Encima tuyo Asumir riesgo Incluso en tus profesiones Cuando tú Literalmente Mantienes firme Tus convicciones Y tu fe Asumir riesgos Cuando Literalmente tú sabes Que muchas veces Te puedes ganar El menosprecio Y que seas La palabra de moda Funado En las redes sociales Asumir riesgos Asumir riesgos Cuando personas Han dicho Acerca De tus hijos Que tus hijos No sirven Y que bueno Que están mis padres aquí Que no sabía Que ellos venían Pero hay cosas En las cuales Todos nosotros Hemos experimentado El menosprecio Muchas veces Incluso en el colegio Pero tú y yo Somos gente Que asume Riesgos En favor de nuestros hijos En favor De lo que Dios Ha puesto En nuestra vida Y no quiero Seguir avanzando Si el equipo Multimedia Me puede ayudar Yo quiero que puedas Ver este video Ya sé que lo dijeron Ya llegó el pastor Jorge Con su video Pero Quiero que puedas Prestar atención A este video No sé si los chicos Multimedia Me dicen si está Si está ok ¿Está listo? Adelante Corre video Presta atención por favor Tomás Entrega esta carta A tu madre Es muy importante Aquí dice que eres muy especial Tomás En tu colegio ya no pueden enseñarte nada más Porque eres el más listo También dice que a partir de ahora Seré yo la encargada de enseñarte Ellos ya no saben cómo hacerlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Esa es la historia de Tomás Alba Edison. Un hombre que a sus 84 años de edad ya había patentado más de 2.000 inventos. Inventos que todos nosotros usamos. Inventos que vinieron a revolucionar el siglo. Inventos como estas luces que tenemos, que cada vez van cambiando, pero hubo alguien que fue capaz de inventarlas. Aparatos celulares que hoy día simplemente podemos utilizarlo, pero hubo alguien que comenzó a crear los prototipos de lo que sería la telefonía. Cada vez que podemos grabar hubo alguien que trabajó en eso y fue este muchacho llamado Tomás Alba Edison. Si puedo tener un micrófono en mi mano, el primer micrófono que fue creado, un micrófono de carbón, fue creado por Tomás Alba Edison. Estoy hablando entre algunos de los inventos de este joven. Un niño genio, pero un niño que literalmente fue discriminado por la sociedad y discriminado por el colegio. Discriminado porque simplemente sus profesores decían que él no calzaba, que no daba la talla. Sus profesores decían que no tenía la capacidad ni la inteligencia para poder verla. La verdadera carta, y veo que la pusieron aquí, gracias. La verdadera carta decía esto. Estimada señora Nancy Edison, lamento comunicarle que su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Así que su hijo ha sido expulsado y desde hoy es su responsabilidad. Esta carta fue encontrada por Tomás Alba Edison cuando su madre ya había fallecido. Él lo escribió en su diario personal, donde escribió la siguiente frase. Dijo, Tomás Alba Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero gracias a una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Son elementos reales y verdaderos. Cuando me puse a estudiar e investigar la historia de este hombre, quedé fascinado de ver cómo su madre no solamente fue capaz de enseñarle todo, no solamente fue capaz de impulsarlo a leer muchos libros, sino que también fue capaz de impulsarlo a amar a Dios. Fue increíble el ver tantas frases. Y hay una frase que guardé por acá, que hubieron dos frases que él dijo. Dijo, muchos fracasos de la vida han sido de hombres que no supieron darse cuenta de lo cerca que estaban del éxito cuando se rindieron. Y la siguiente frase es, mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros del mundo, especialmente al mayor de todos ellos, que es Dios. Personas que literalmente pudieron darle una vuelta al destino. Una madre que fue capaz de asumir retos, una madre que fue capaz de asumir riesgos, riesgos de enseñar a un hijo cuando se supone que habían establecimientos que lo podían hacer. Una madre que se atrevió a ir en contra del sistema que decían que su hijo estaba mentalmente enfermo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido esa experiencia. ¿Saben qué? Hace 100 años atrás no existía lo que usted y yo hoy día conocemos que se conoce por déficit atencional. ¿Cuántos conocen eso? Y a lo mejor más de alguno de ustedes ha tenido uno de esos en su casa. Pero antiguamente no se le llamaba déficit atencional. Le va a sonar súper feo y sobre todo a la gente que tiene más de 40 va a saber decir si es verdad lo que dice el pastor. Pero ¿saben cómo se le decía a las personas que tenían déficit atencional? Mi mamá está aquí, ¿saben? ¿Saben qué eso le decía? Retrasado mental. ¿Y saben por qué se lo digo? Y se lo digo con tanta autoridad, por eso digo que me impacta que estén mis padres acá. Porque yo era un retrasado mental. ¿Eh? Y a mi mamá la mandaron a buscar al colegio porque yo tenía problemas de aprendizaje. Porque además no me juntaba con nadie. Cuando había el recreo estaba solo. Acuérdense que también viví bullying. Entonces muchas cosas. Siempre estaba solo. Entonces para toda la gente nunca entendieron que lo que tenía era déficit atencional, sino que yo era... ¿Saben cuál es el problema? El problema es que tú terminas creyéndotelo. Cuando tú escuchas a tu profesora que te lo dice, a tu profesor que te lo dice, a tu inspector que te lo dice, a tu director que te lo dice, al jefe de UTP que te lo dice, la orientadora que de orientadora no tenía nada, y te lo dice, tú terminas creyéndote. Mi mamá había pasado exactamente por lo mismo y también tenía déficit atencional en su infancia. Entonces también ella, en su forma de querer consolarme, me decía, pucha, hijo, a mi papá solo me decía, mamá, me cobró todo. Era déficit atencional, ese era el problema que teníamos. Pero ¿saben qué? Dios se encarga de cambiar absolutamente todo. Cuando hay un padre, cuando hay una mamá que asume riesgos y es capaz de ir más allá y en contra del sistema, ¿saben qué? Dios te va a levantar hijos impresionantes, Dios te va a levantar inventores, te va a levantar profesionales, personas increíbles que toda la sociedad no puede creer lo que Dios hará con tus hijos. Vamos, dale más fuertes aplausos al Señor. Por eso si hay algo, y quiero pedirle a Nico si me puede acompañar, si hay algo que te puedo decir, es que quizás un hombre como Tomás Alva Edison fue literalmente discriminado por la sociedad, por la gente, por los estudios. Y si hay algo que te quiero hablar, es que nada ni nadie puede decir quiénes son tus hijos. Hay personas que te pueden decir que tus hijos serán unos drogadictos, que tus hijos serán unos delincuentes. Hay gente que te lo dirá. Y lo digo con autoridad porque fue lo que a mí me lo decían. Yo era chico. Pero muchas veces fueron los comentarios que escuchamos de los Eliab. Fueron los comentarios que escucharon de la gente alrededor. Pero ¿saben qué? No tiene que ver con lo que la gente diga acerca de ti. Si no tiene que ver con lo que Dios está diciendo y hablando acerca de ti. Vuelva a creer en lo que Dios ha puesto en tus manos. Hay muchos inventos que aún no han sido realizados y quizás el que los va a descubrir será tu hijo. Hay muchos juicios que no han sido ganados y tal vez el que lo va a ganar va a ser tu hija y tu hijo que es abogado. Tal vez hay muchos casos que necesitan ser juzgados y necesitamos jueces que sean justos y reales y tal vez ahí estarán tus hijos. Tal vez hay operaciones que aún no han sido realizadas hasta el día de hoy y los médicos que lo harán serán tus hijos. No te limites por el barrio o el lugar donde estás. No te limites porque vives en la población. No te limites porque la gente dijo algo acerca de ti que nunca lo ibas a alcanzar. Por Dios mírate no eres el mismo. Mírate no eres la misma de hace 10 años atrás. Cristo nos salió el encuentro y nos cambió el destino. Cristo nos salió el encuentro y todo cambió. Cambió Él ha mostrado que tiene el control absolutamente de todo. Por eso avancemos y creamos. Por eso el título del mensaje del día de hoy es que nadie te defina. Que nadie defina quién eres. Que nadie te defina en lo que vas a alcanzar o no vas a alcanzar. Que nadie defina tu vida y le dé control a aquel que solamente tiene el control que es Cristo. Cristo quiere empujarte. Pero ¿saben qué? Muchas veces hemos dejado que personas literalmente definan nuestra vida. Pero que ninguna persona defina quién eres significa que tú seguirás oyendo lo que el cielo dice y comenzarás a callar los ruidos de las voces que muchas veces están diciendo lo contrario. Hay gente que está boicoteando los sueños de Dios en tu vida. Hay gente que está boicoteando los proyectos de Dios en tu vida. Hay gente que está boicoteando lo que Dios un día te prometió que haría. No pastor pero quizá ha tardado pasan un año dos años cinco años y no pasa nada. No importa aunque tarde la respuesta fiel es aquel que dio la promesa. Por eso señoras y señores que nadie te defina que ni un amigo te defina que ni tu compañero de trabajo o tu compañero de universidad que nadie defina quién eres tú. Espétenme atención porque en este último tiempo he tenido que conocer a varias personas que han sido víctimas de asaltos aún personas que han sido víctimas de portonazos y te lo quiero decir de esta forma ni aún el portonazo más grave que puedas vivir puede definir quién eres. No puedes caminar con la vida con miedo. Nuestro pastor predicaba acerca de los miedos hoy día es tiempo de superarlo hoy día es tiempo de saber que Dios está contigo no hay un abuso sexual que pueda marcar tu vida pero pastor eso dice la estadística que me importa lo que digan las estadísticas me importa lo que dice su palabra y él dice que te dio libertad y él dice que si lo conociste a él entonces eres verdaderamente libre. Pues hoy día es tiempo de soltar todas aquellas cosas personas que han vivido su vida con traumas personas que hoy día no son capaces de tomar decisiones y todas las decisiones y los errores porque toman decisiones muy valientes pero cuando cometen un error ¿saben qué? le echan la culpa a los traumas le echan la culpa que yo fui abusado le echan la culpa que mi papá fue un desgraciado ¿qué importa? es tiempo de soltar todo lo que quedó atrás y dejar que Dios te abrace con su misericordia y entender que su misericordia se renueva cada mañana la del día de hoy no es la de ayer ni será la de mañana nueva es cita de paquete para ti es una misericordia nueva por lo tanto necesito volver a caminar en las cosas nuevas lo decimos lo cantamos que las cosas viejas pasaron y ahora son todas pero vivirla es otra cosa necesitamos avanzar de una manera diferente hoy día debemos entender lo que la palabra de Dios dice la gente dirá que eres un perdedor la gente dirá que no lo puedes alcanzar amigos te mirarán con sonrisa y quizás por dentro cuando vean tus logros dirán wow porque no lo vi yo primero personas tal vez tratarán de levantarte los brazos pero sin darte cuenta se colgarán de ellos personas cuando veas que están alcanzando tus estudios tus emprendimientos y tus logros muchos de ellos te aplaudirán pero por la espalda tal vez hablarán mal de ti pero son riesgos que debemos correr tú no puedes avanzar pensando en que las traiciones llegarán si llegan gloria a Dios si no llegan gloria a Dios pero que nadie te detenga seamos imparables seamos personas que asumen los riesgos porque saben que si Él te llamó si Él te eligió no te llamó para avergonzarte Él te llamó para que seas levantado para que su nombre sea glorificado en tu vida y que todos sepan de ti vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor con esto quiero terminar solo quiero decirle señores padres y apoderados que día es tiempo es un tiempo especial para que tú sueltes aprobación y afirmación sobre tus hijos tus hijos no pueden andar mendigando la aprobación en las redes sociales tus hijos no pueden andar mendigando la aprobación o palabras de afirmación en la drogadicción tus hijos no pueden estar mendigando simplemente los likes que sus padres deberían darles y buscándolos por ahí en una esquina no funciona así hoy día es tiempo de tener en nuestro corazón la actitud correcta pero que pastor me costó yo nací en la pobla yo también nací en la pobla pero que pastor vivimos pura vergüenza y nuestra familia nos trataron mal y vivimos como allegados en la casa como 15 años en el patio del fondo me pasó lo mismo pero que pastor usted no sabe teníamos cortinas de nylon mi padre están aquí era así o no estaríamos piso de tierra el que vive en Estados Unidos es el agrandado piso de tierra para ir al baño teníamos que caminar como 50 metros me decían en ese entonces como que los perros aullaban decían que vivía pasando el diablo uno no quería y se aguantaba hay varios que se aguantaban también muy bien pero saben que Dios vino a cambiar completamente nuestra historia mira lo que dice la palabra de Dios Isaías 61 versículo 7 en adelante la traducción lenguaje actual dice y esto lo leyó lo predicó nuestro pastor hace un tiempo atrás y dice porque ustedes han tenido que sufrir el doble de lo que se merecían y los han llenado de vergüenza ¿cuántos aquí fuimos avergonzados? levántame la mano vamos wow y dice y de insultos ¿cuántos fuimos insultados? ay por eso recibirán diga conmigo doble porción porción de riquezas y para siempre vivirán ¿cómo? ¿vivirán? oh pero espera no termina ahí mire, mire, mire dice versículo 8 dijo Dios yo el único Dios amo la justicia pero odio el robo y el crimen por eso les daré una gran recompensa ¿cuánto les gusta la recompensa? sigo y haré con ustedes un pacto que nunca tendrá fin o sea este pacto no se termina jamás es un contrato que jamás se termina sigo versículo 9 presta atención y aquí yo quiero que usted ponga su manito así agarrando esta palabra para usted dice sus descendientes serán famosos entre todas las naciones cuando la gente los vea dirá son un pueblo bendecido por Dios a ver wow wow sé que la pasaste mal sé que tu sufrimiento fue al doble sé que la vergüenza que experimentaste fue terrible sé que los insultos que viviste uff ni hablemos de eso pero Dios no es deudor de nadie y Dios se acuerda de tus generaciones aquellas cosas que vienen en doble porción de riqueza de finanzas para tu vida no se queda solo ahí Dios además trasciende a tus hijos a tus nietos y a tus bisnietos y levantará generaciones famosas y todo el mundo sabrá y todo el mundo dirá grandes cosas ha hecho Dios con estos grandes cosas ha hecho Dios con estos alguien dice amén a eso vamos ponte de pie dale más fuerte los aplausos al Rey de Gloria Aleluya oh ¡Gracias!